Muchas gracias Valeria, un gusto saludarle a esta hora del mediodía y efectivamente en el ámbito policial las autoridades han logrado capturar a una peligrosa líder masajista dedicada al proxenetismo aquí en la zona norte del país. A continuación escuchamos los detalles. En relación entre la unidad de interpol de la Administración en coordinación con la Policía del País de México se retornó aquí al país una compatriota mujer de 28 años de edad a quien se le sigue un expediente investigativo por haber puesto un negocio que tendría algunas otras mujeres realizando algún tipo de masaje y posteriormente pues la tenía. En cuanto a proxenetismo, o sea, ella pues la vendía. Es por ello de que ellas mismas denunciaron a esta persona. El hecho fue en el año 2018. En ese momento pues capturaron lo que es este negocio y ella al saber que tenía orden de captura pues salió de manera migratoria del país por lo que mediante las alertas que emite Interpol pues jugarse con su ubicación, su arresto y ahora el traslado aquí al país en donde ella fue entregada al tribunal de sentencia aquí en la ciudad de San Pedro Sula. ¿Utilizaba jovencita? Así es, el mundo es operando y a estas personas es poner algún tipo de negocio con algún tipo de fachada en cuanto a masajes o algún tipo de negocio que tiene que ver con la belleza de las mujeres. Es por ello de que utilizan a bastantes jóvenes y son llevadas a estos lugares y posteriormente pues son explotadas sexualmente. Bueno, en el ámbito policial este ha sido el resultado más importante en las últimas horas luego de intensas operaciones ejecutadas por las autoridades de seguridad. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios principales de 11 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?